Un tanto silente pero gozándonos, este programa de televisión, la gran final de pequeños grandes talentos del reality ha llegado y nosotros estamos viviendo este histórico momento, en color visión, primera color de república dominicana, en este longevo programa de televisión, el show del mediodía, en una tele realidad al estilo de mi gran amigo, espero que estén mejores pronto hermano, Iván Ruiz, viendo lo que pasa, y yo feliz con esta gente aquí, que bueno, que bueno ustedes aquí, Julio, háblame. A reiterar, nuestro productor está en una situación en este momento de salud nada grave, se está recuperando por recomendación médica, durará un par de días, porque fue a tratarse un pequeño absceso que tiene en la parte baja de la espalda, nada grave, nada que lamentar, sencillamente los médicos les recomendaron recuperación y para eso está su equipo aquí, para que le demos el frente a todo lo que sea necesario y para llevarle a todos ustedes este gran reality. Pequeños, grandes talentos. Este reality está ardiendo, este reality está ardiendo. Está ardiendo, dice el presentadorcito. Le damos la bienvenida a el presidente de la Academia AFA, don Amaury Sánchez. Don Amaury Sánchez, gracias por su gran apoyo al talento del ambiente dominicano. Qué bueno que está aquí, también se integra con nosotros nuestra querida tía Nancy. Un aplauso para tía Nancy. Tía Nancy, te extrañaba a tía, gracias por estar aquí hoy. Amaury, queremos saber tu impresión acerca de lo que has visto, cómo te has manejado, o cómo has visto el manejo que hemos tenido con los niños. Tú que eres un experto y que sabes dónde está el talento y que realmente hoy en esta final tendrás una participación estelar con nosotros. Bueno, mira, lo que se ha notado es, primero ha habido un excelente manejo con los niños desde el mismo proceso de la captación de los talentos de ellos. Ahora bien, hemos visto todos, todo el jurado, como cada vez que han venido, han venido mejor, han venido haciendo las cosas mejor, cantando mejor, o haciendo las otras cosas que hacen de carácter especial. Hoy va a ser un día bastante difícil para nosotros porque tienen talento, tienen mucho talento. Además, hay una cosa que pasa, que nos pasa a todos, yo me imagino, y es que uno le va cogiendo cariño a los muchachos. Uno ya sabe cuándo vienen, cuándo van a hacer las cosas. En el último ensayo que tuvimos, yo les di todas las recomendaciones del lugar como preparativo para lo que van a hacer hoy. Era notorio cómo ellos han podido asimilar, asimilan fácil ya cualquier cosa que uno le diga, y la implementan de una vez parado en un podio en el escenario. Así que hoy va a ser un día grande, hoy tenemos una tarea ardua, pero muy linda, y bueno, ya cuando empecemos el mismo transcurso del concurso lo dirá. Eso, excelente, un aplauso para Mauri. Gracias, Mauri Sánchez. Vamos a continuar. Participaciones especiales en este blog.